Escuchar son cubano. Reproduciendo son cubano. Una consola de los años 50 con inteligencia artificial, en Real Plaza las desarrollamos y las llevamos a diferentes centros del adulto mayor, que hoy siguen en confinamiento. Y es que en Real Plaza tenemos un compromiso con ellos. Y a pesar de que hoy no podamos estar juntos, tenemos la posibilidad de acercarlos a sus actividades a través de la tecnología y así devolverles un poco de felicidad. Real Plaza. Estamos aquí para ayudar. Gracias.